San Javier, tierra de tradiciones. Con ellos, definitivamente, regularizar este terreno. Con ellos les va a permitir, ¿verdad?, tener ya en propiedad, ¿verdad?, y poder ellos como junta vecinal poder proyectarse y poder tener también fuentes de financiamiento. Así que ha sido una mañana bastante productiva para ellos. Santa María Rural necesitaba desde muchos años esta ayuda y hoy día la estamos formalizando, entregando la documentación. Algunas observaciones, por supuesto, que siempre se van a encontrar, pero en definitiva, con esto les va a ayudar, ¿verdad?, a seguir como comunidad, ¿verdad?, y dentro de lo que ellos también están haciendo para el bien de sus vecinos. Agradable saber que ya vamos a tener nuestro recinto para nuestras áreas verdes, para nuestra copa de agua, porque realmente nos hace falta un espacio para la comunidad. Igual agradecer al alcalde, agradecer al departamento jurídico, agradecer a las personas que nos donaron el sitio para nosotros poder hacer todo este trámite y que salga todo bien nuevo. Lo importante de la regularización por bienes nacionales es que, en definitiva, ellos van al término de este trámite, van a tener su título de dominio que les va a permitir realizar cualquier trámite como un propietario más. Entonces, es un reconocimiento al tiempo que ellos han poseído de buena fe este terreno como junta de vecinos. Y el trámite aproximadamente debería durar entre seis meses o un año aproximadamente.